Vamos a darle un repasito a... Fijaos la foto que tiene de perfil. O sea, fijaos la foto que tiene de perfil. Una preguntilla. O sea, si vuestro padre tuviera ese look y saliera vestido así a la calle, ¿vosotros qué haríais si vais andando con un grupo de amigos y os lo encontráis por la calle? A. Paras y tomas otra dirección alegando una excusa. B. Continúas andando haciendo como que no lo ves. C. Intentas saludarle desde lejos, pero no tal, diciendo que tienes prisa y cuando tus amigos te preguntan le dices que es un yonki de tu barrio, que le tienes mucho cariño porque te has criado cerca suya. Jamás dices que es tu padre. Tú imagínate. Yo, la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que este tío me insulta. A mí me gusta que me insulte porque así a mí me da vía libre para que yo le pueda decir lo que me salga de los cojones. ¿Os acordáis cuando este llorica de mierda puso un comentario en un vídeo mío de YouTube diciendo que iba, así decía, puto saco de estierco, voy ahora mismo a comisaría a denunciarte? ¿Os acordáis que iba a ir a denunciarme a comisaría? Yo todavía estoy esperando la denuncia. Así que a mí me encanta que estos personajes me insulten porque así, entonces, yo puedo tener carta libre para hablar de ellos también. Pero sin difamar, obviamente. Él me dice saco de estiércol, saco de basura, me dice todo tipo de cosas. Eso sí, el muy cobarde poco hombre, este que va de punk, que va de punk y acaba siendo, se llama, o sea, tú imagínate tío, es que hemos normalizado hasta el nombre. O sea, tú imagínate un tío que está rozando los 50 años, que parece que tiene 65, que se pone de nombre de Nick Bulldog Punk porque tiene una boca asquerosa. Sus amigos le llamarán Bulldog para reírse de él y él cree que eso mola y se hace fotos con las sobaqueras al aire, los brazos, los brazos flácidos llenos de tatuajes, una perilla repugnante que parece pelo público de un africano y un sombrero de cowboy y él se cree que la está petando, tío. Pues el tío, o sea, el tío va de Bulldog y es un puto caniche que cuando Macarena Olona le dijo ¡Bobby! ¡Bobby! Ahí estaba él. A ver, que lo de Bulldog también puede ser porque Ronky se tira a pedo. Yo creo que va más asociado a su boca repugnante y cochambrosa que tiene. Entonces yo he puesto un tuit en el que digo, a ver, Rojo Pagano, ¿te guste o no? Anoche cenaste celebrando el nacimiento de Jesús, no el sosticio de invierno. Entonces este cobarde, que es un cobarde, poco hombre, ¿vale? Me insulta siempre con un candado, tío. ¡Quítate el candado, Bulldog Punks! ¡Quítate el candadito, hombre! ¡Quítate el candadito! Dice, no, puto subnormal. Ayer celebré el cumpleaños del Emmy y hoy el nacimiento de Iron Maiden. Ha celebrado el nacimiento de Iron Maiden, tío. Es que es muy punk, tío. Es muy rockero, tío. Ha celebrado el nacimiento de Iron Maiden, tío. Por cierto, puto retrasado. La Navidad es una transposición de los cristianos de las fiestas saturnales. El culto a Mitra y el sosticio de invierno. Abre un libro de vez en cuando, tontín. Vamos a ver. O sea, tú has ido a Google, porque sabemos que has ido a Google, has cogido esto, lo has cortado y lo has copiado. Tú no sabes lo que significa transposición, ni sabes lo que son las fiestas saturnales, ni sabes lo que es el culto a Mitra, ni tienen ni puta idea de lo que es el sosticio de invierno. Y tú el único libro que abres, si es que abres algún libro, creo que será el libro de OCB, el de Rizla o el de Smoking. Son los únicos libros que has abierto tú en tu puñetera vida. Porque sí que es verdad, y a ti se te nota bastante, que tú no tienes ni el graduado escolar, tío. No lo tienes. O sea, eres profundamente analfabeto, cateto, cuñao. O sea, eres lo peor. Eres lo peor, tío. Eres lo más bajo que hay en la izquierda tuitera, tío. Eres lo peor. O sea, no dices nada que tenga sentido. De todas maneras te voy a decir una cosa, que yo sé que verás mis vídeos y rechinarás esos microdientes que tienes. Ojo, lo bueno de tener la dentadura que tú tienes es que cuando se te empiecen a caer los dientes, podrás tener una racha de Ratoncito Pérez que flipas. Pero bueno, Ratoncito Pérez vendrá, mirará los dientes como el joyero que mira un diamante y a ti te pagará un cuarto del valor porque, ya ves tú, esa pieza dental no vale ni para hacerse un trineo ratonil. Entonces, tío, cuando quieras, cuando quieras, tan inteligente que eres y tan paleto que soy, a ver cuando le echas huevos, dejas de insultarme con un candado y te vienes a debatir conmigo sobre algo, ¿vale? Y aquí me responde a otro tuit donde yo digo, estoy viendo a los progres quejándose de que Felipe VI no se acordara en su discurso de Gaza. Verás cuando se den cuenta que al 99% de los españoles nos la suda Gaza. El despertar será duro. ¿He dicho alguna mentira? Yo no he dicho que no me importe que haya muertos en Gaza ni que me dé igual. Es que he dicho que realmente a mí, pues, ¿qué me da pela? Es que yo estoy pensando en Gaza cada instante. Es que no ocupa ni un minuto del pensamiento de mi vida, pero ni el mío, ni el del 99,9% de los españoles. Y es verdad, es que es un hecho. O sea, la gente aquí pasa de esto. Solo son cuatro progres adoctrinados. Sí, a ti te la suda una cosa más. Pues es hora de decir que os la suda. Yo he sido el pionero y he dado un paso adelante. Decidlo porque va a ser liberador. Nos la suda la franja de Gaza. En serio, sé que lleváis conteniendo eso hace muchos días. ¡Soltadlo! ¡Soltadlo! He sido el primero. ¡Soltadlo! Bueno, y Bocapeste, Boca Cloaca, me responde lo siguiente. El 99% de los españoles pensamos que eres un saco de mierda. El otro 1% es tu madre, que también lo piensa, pero no lo dice. Entonces, ¿mi madre representa el 1% de la población? Pero son muchos, ¿no? O sea, el 1% de la población, de 48 millones de españoles, estamos hablando de bastante gente. Tengo tantas madres, tío. ¡Qué maravilla, tío! Mi madre es casi medio millón de personas, tío. Sí, mi madre piensa que eres un saco de mierda. Mira, pisa pedales, es asqueroso. Escúchame, pedazo de mierda, que eres un pedazo de mierda. Mira, tú no sabes lo orgulloso que está mi padre, mi madre, mi abuela y toda mi familia de mí. Tú no sabes lo orgulloso que están de que yo sea una persona con valores, de que yo lleve buscándome la vida desde que tenía 13 años, de que me independizara con 18. Lo orgulloso que están de que yo esté aquí un montón de meses al año cuidando de mi abuela y preocupándome por mi familia. Lo orgulloso que están cada vez que han necesitado algo de mí y ahí he estado yo para tenderle la mano. Tú no sabes lo profundamente orgulloso que están. De ti, de ti, nadie va a sentir orgullo porque tú eres una basura, eres un ser sucio. De mí están orgullosos porque han visto a una persona con un afán de superación increíble y que ha ido prosperando poquito a poco en la vida y que a día de hoy tiene un montón de personas que le apoyan y que le quieren. Personas que, por ejemplo, tienen el detalle de mandarle una cadenita a mi abuela con una carta emotiva preciosa dedicada a mi abuela para explicarle la clase de nieto que tiene. El 99% de españoles, afortunadamente en España, no piensan como tú, mediocre, asqueroso. Y no te llamo mediocre porque seas camionero. Los camioneros son personas que se sacrifican muchísimo. Te llamo mediocre porque tú en tu puta vida has tenido aspiraciones de nada porque te conformas con ser un asalariado, te conformas con la situación que tienes en tu vida y lo único que haces es protestar haciendo vídeos de mierda que no le importan absolutamente a nadie. Te utilizaron cuando tenías cierta relevancia en Twitter y te dejaron como una chusta de porro mal fumado y lleno de babas y con el algodón quemado tirado en una esquina cuando te empezó a ir mal las cosas y sobre todo cuando te fuiste a cenar con Macarena Olona. Eres un juguete roto, eres un payaso, que ya no cuentan contigo absolutamente para nada y ya quisieras tú con toda esa fachada que tienes que lo único que haces es tener esa fachada para intentar aparentar que eres un hombretón cuando eres un puto cobarde de mierda que no tienes cojones de venir a debatir conmigo y que muchísimo menos tendrías cojones de decir la mitad de las cosas que dices de mí a mi cara porque te retaría como un hombre nos iríamos a cualquier sitio y nos partiríamos la boca a ver si tienes putos huevos boca peste asquerosa me puedes comer los huevos tú y toda la caraña que te rodea porque vosotros no sois punkis porque sentís nada de la música ni nada vosotros sois punkis porque sois unos descarriados fumamierdas de la vida y por eso os hacéis ver que sois punkis cuando en realidad sois unos cincuentones frustrados asquerosos con una familia que da pena con una vida que da pena y que lo único a lo que podéis aspirar es seguir un sábado por la noche un puto concierto a beberos cuatro cervezas y a pensar que estáis haciendo algo por la vida subiendo cuatro vídeos en youtube y poniendo cuatro tweets insultando a la gente gilipollas que eres gilipollas analfabeto cateto lerdo burro iletrado patético ridículo cuñao y mediocre asqueroso y puerco que es lo que eres tú ¿vale? así que a ver si ganas algo de dinero de una puta vez y te vas a arreglarte esa boca repugnante que tienes que vergüenza te tendría que dar que cada vez que hablas escupes y llenas a la gente de baba pedazo de puerco y esto te lo digo yo a ti a la cara te lo digo frente a frente y te lo digo donde tú quieras basurilio donde tú quieras payaso que te las pasas todo el día insultando a la gente desde twitter porque no sales de tu comarca porque no sales de allí porque no tienes huevo de visitar otras partes de España asqueroso que eres un asqueroso ¿vale? saco de mierda tú sí que eres un saco de mierda que tienes la tira de las bolsas en la dentadura y sigue insultándome porque así yo puedo insultarte a ti también ¿eh? bien ¿ahora qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿black mouse? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer ahora?